Llegamos al centro del país, a uno de los festivales más importantes, la 48ª edición de este, el Festival de Durazno y la 21ª edición del Encuentro Gaucho. Más fiestas del interior del país. Y bueno, un orgullo para nosotros todos duraznenses. Este festival es el festival de más trayectoria del país, donde han pasado muchos artistas nacionales e internacionales. Después tenemos el festival correspondiente en febrero. Este viene a sustituir el festival que no tuvimos durante este año por la pandemia. Nos lleva bastante tiempo, por suerte la Intendencia de Durazno cuenta con un equipo ya preparado de hace muchos años, que estamos acostumbrados a hacer el festival de folclore, el rock. Es un gustazo estar en Durazno siempre, siempre es un festival que nosotros tenemos como referencia también. La oportunidad de toda la gente que hace folclore todo el año, que tenga su espacio dentro del festival. Cada edición del festival tiene un sentir muy diferente. Se veían en los años arriba y eso también me va dando una seguridad arriba del escenario. Te bajaste de la moto con ese nuevo atuendo y reventó el festival. Y lo que nosotros queremos hacer tiene un poco de rock también, así que no me estresa. Estamos contentísimos de que la actividad se haya retomado. Desde hace un tiempo ya que estamos con una agenda como quien dice, normal. Así que felices de estar de nuevo recorriendo el Uruguay. Bueno, gracias a Dios sí, volviendo a la normalidad un poco de lo que nos habíamos desacostumbrado con esto de la pandemia. Pero bueno, gracias a Dios volviendo a los escenarios y a reencuentro con el público, con la gente, con todos ustedes nuevamente. Es un orgullo. Yo represento a Sarandí, a donde voy, siempre tengo la bandera que justamente ahora hace poco se inauguró. La bandera de Sarandí, de Florida, pero más que nada de nuestra ciudad. La verdad que sí, un festival precioso, enorme, con una tradición muy grande. Tenemos el honor de estar acá, un placer. Estamos en el encuentro número 21 después del tema de la pandemia que se ha suspendido. Y un poco menos de gente, sí, pero la verdad que hoy nos llamó la atención la cantidad de gente que hay en el ruedo. Bueno, en este caso nosotros somos jurados de tropilla. Tenemos que ver lo que hace el caballo después que suena la campana. Y ahí evaluamos. Y le vamos poniendo un puntaje del 1 al 10. Medirá todo con la misma vara, digamos. Digo, de todos lados se recatan cosas, digo, positivas y buenas. Y gente, recatamos gente, tropilla. El gaucho no le tiene miedo al frío. Y bueno, a veces si por ahí te da frío, tenés que toparlo en serio. El amor por las cosas nuestras y eso nos da ese calor espiritual, ¿no? ¿Qué te gusta más, andar a caballo o en moto? El moto.